¿Cómo va la negociación por el tema del refuerzo salarial a raíz de la devaluación? Bueno, mirá, el día lunes tuvimos una reunión con el intendente, bueno... ¿José, conocés vos? Con José. Estuvimos ahí en una reunión que habíamos solicitado como... por intermedio del gremio, bueno, le expusimos que nosotros necesitamos un refuerzo por el tema económico que está pasando el país y un refuerzo también para los compañeros de los clubes. Bien. Así que vamos a presentar una propuesta por escrito, creo que en el día de mañana para que él ya la semana que viene va a tener una respuesta porque creo que viajó a Buenos Aires en el transcurso esta semana, por eso... No hay una respuesta, digamos... La semana que viene se comprometió a dar una respuesta, pero creo que va a ser positivo el reclamo. Sí, ah, bien, bueno, ¿y de qué monto estaríamos hablando? El Gobierno Nacional habla de 5.000, por allí surgió 10.000... No, no... En la Municipalidad de Vicente López se van a dar 12.000 pesos... La propuesta nuestra va a ser de 15.000 en tres pagos, septiembre, octubre y noviembre... Y bueno, incorporar un aumento a los clubes, por lo menos que sea de 3.000 pesos... Bien, en una sola vez... Los 3.000 pesos de una sola vez... Pero que lo sigan cobrando... Sí, sí, por eso... Es aumento, no es bono, digamos... No es bono, no... Serían los 3.000 pesos se agregarían a lo que están cobrando y ya les quedaría... Exactamente... Bien, hay alguna fecha, digamos, la semana que viene, pero hay algún día probable de respuesta... No, no... No, pero yo creo que va a ser en el transcurso del fin de semana que viene... Jueves, viernes... Sí, por eso ya tengo que viajar el lunes, así que... Bien... Bueno, ¿y Wincol? Y el mismo reclamo va a ser en Plaza Wincol, así que... ¿No hubo diálogo todavía? Todavía no, porque estamos esperando que asuma el nuevo intendente para ya llevarle la misma propuesta de Cutralco.